Muy bien, buenos días. Me presento, soy Javier Martín, trabajo en la empresa STEF. Somos una empresa de almacenamiento y distribución de productos bajo temperatura controlada. Nuestra característica es esa, en la que trabajamos a bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, y de alguna manera tenemos esas particularidades que nos obligan a gestionar la vigilancia de la salud de una forma especial, no muy diferente a la de mis compañeros, pero sí un tanto especial. En primer lugar, intentaré aportaros información adicional que no hayan aportado el resto de ponentes, que ya me han dejado casi poco contenido que contar, pero bueno, intentaré comentaros alguna especificidad de la forma en que lo hacemos nosotros para que os pueda ser útil. En primer lugar, tampoco voy a explayarme mucho en lo que se entiende por vigilancia de la salud, porque ya lo han definido perfectamente. Sí me gustaría recalcar el aspecto de identificación, identificar cuáles son los problemas asociados a la salud. Es decir, esa especificidad de la vigilancia de la salud en relación a la actividad que desarrollamos. La vigilancia debe tener dos características que para mí son fundamentales, y es un control sistemático y continuo. Anteriormente se hacía referencia a que tiene que haber una trazabilidad en el tiempo, ya que de nada sirve obtener una fotografía puntual. El objetivo es prevenir y controlar los riesgos profesionales, e igualmente las enfermedades, de las que quizá no hemos hablado mucho, pero también están ahí presentes enfermedades profesionales que se pueden derivar de nuestra actividad profesional. ¿Cómo se materializa la vigilancia de la salud? Lo hemos dicho antes, el grueso de la vigilancia de la salud lo constituyen los reconocimientos médicos. Los reconocimientos médicos, exámenes de salud de carácter específico y finalista, como comentábamos anteriormente, y en el cual el objeto es detectar cualquier enfermedad que pueda sufrir el trabajador en el momento o que pueda desarrollarla en el futuro. No debemos confundir la vigilancia de la salud con los reconocimientos médicos. Generalmente, todo el mundo pensamos que la vigilancia de la salud se circunscribe al reconocimiento médico que pasamos anualmente, pero el concepto de vigilancia de la salud es un concepto mucho más amplio que pasa desde el asesoramiento sanitario, tanto colectivo como individual, hasta la investigación de daños ocasionados con motivo del trabajo. Características. Ya se han mencionado muchas. Me centraré quizá en aquellas que puedan tener alguna particularidad. La vigilancia de la salud debe estar garantizada por el empresario y debe restringirse a los riesgos inherentes. De nada sirve hacer unos exámenes de salud muy amplios si no da cobertura a los riesgos que tratamos de analizar. El examen de salud inicial, el periódico, tras una baja de larga duración, por cambio de puesto, ya lo hemos visto antes, tampoco me voy a explayar mucho. Es importante que la vigilancia de la salud sea planificada. Es decir, tiene que haber un estudio previo de las actividades para tratar de centrarnos en los riesgos a los que queremos combatir. Debe ser específica en función de los riesgos, identificados y con un contenido ajustado a las características definidas en la normativa aplicable. Hablábamos antes de no estandarizar esos reconocimientos. ¿El servicio médico nuestro conoce nuestra actividad? Esa es la cuestión. Nosotros hemos hecho algo que comentabas que habían hecho ya vuestros fisioterapeutas. Nosotros hemos invitado a los médicos a conocer nuestra actividad. Es decir, es complicado porque sacarles de su día a día es complicado, pero lo que hacemos es invitarles a pasar un rato, porque trabajamos en cámaras de frío y hace mucho frío y estar dentro es desagradable, pero les invitamos a que conozcan la actividad. Entonces, les invitamos a desayunar, van a nuestro centro de trabajo y les enseñamos qué es lo que hacen. Llevamos a la due y a la médico. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos enseñarles. Aparte de la evaluación del puesto, que evidentemente es necesaria, pero sí les invitamos a que vayan y vean cuál es nuestra actividad. A nosotros nos ha servido. Hablamos también de la realización de pruebas necesarias y suficientes a los riesgos que queremos prevenir. Es decir, no excedernos en la aplicación de protocolos. Hacíais referencia antes a los protocolos. Abajo tenéis el link donde están cada uno de los protocolos a los que marca el ministerio. Y lo que tratamos es de definir qué protocolos junto con el servicio médico serían los de aplicación efectiva a nuestra actividad. Sí es verdad que la vigilancia de la salud, nuestro servicio de vigilancia de la salud, marca los protocolos, pero nosotros colaboramos con ellos en ese sentido, orientándoles porque los médicos no conocen todas las actividades ni todos los riesgos que están asociados a esas actividades. La voluntariedad, ese tema que tanto debate está elevando, es voluntaria. En principio, la vigilancia de la salud es voluntaria. Ahora bien, hay una serie de circunstancias que pueden hacer que esa voluntariedad se pierda. La asistencia a una disposición legal con relación a la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Veremos un par de ejemplos a continuación, porque me gusta poner un par de ejemplos para que pueda ser más ilustrativo. Que sean indispensables para evaluar si los efectos de las condiciones del trabajo sobre la salud de los trabajadores puede ser negativa. Por ejemplo, aquellas actividades que puedan tener un riesgo de enfermedad profesional. O que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para terceros. Antes hablábamos de que un operario que te está estivando una mercancía a 12 metros de altura puede llevar un riesgo adicional al personal que está a su alrededor. Convenio colectivo de construcción de Vizcaya. Aunque no nos dedicamos a la construcción, pero es un convenio que regula específicamente esa obligatoriedad. En el caso de STEF tenemos un convenio en Galicia en el cual se llegó a un acuerdo con el comité de empresa por el cual esos reconocimientos se hicieron obligatorios para los conductores. Es decir, si no hay una regulación específica, el reconocimiento médico es de ámbito voluntario. Confidencial. Existe siempre esa percepción, y lo comentábamos antes, por parte de algunos trabajadores en relación a cómo va a utilizar la empresa mi certificado de aptitud, mi reconocimiento médico. Consideran que tenemos acceso a si la hemoglobina de este señor está baja o de si toma alguna sustancia psicotrópica, en absoluto. Los que trabajan en el ámbito de la prevención sabemos que tenemos un certificado de aptitud con limitaciones, con observaciones o no aptos, pero no más. Y esas falsas creencias de los trabajadores son las que quizá constituyen una traba a la hora de que los trabajadores se presten a realizarse ese reconocimiento médico. Ética. Asegurar una práctica profesional coherente con los principios de respeto a la intimidad. Yo creo que el 99% de los servicios de vigilancia de la salud se corresponden con esta característica. Al menos yo no he encontrado algo contrario. Debe ser sistemática. Es decir, debe haber una trazabilidad en ese seguimiento. De nada nos servía un examen puntual. Hay trabajadores que se hacen el reconocimiento médico inicial y no se lo vuelven a hacer nunca más. Entonces, realmente no podemos analizar cómo su actividad laboral le está repercutiendo en su estado de salud. Y prolongada, en el tiempo, cuando sea pertinente. Esto fundamentalmente se da en el caso de trabajadores que pueden estar en actividades en contacto con tóxicos, cuyo efecto a corto plazo no aparece, pero puede aparecer en el futuro. En el caso de este, nuestro mayor tóxico para el trabajador es el frío. De hecho, hemos participado ya en algún estudio para ver cómo afecta el frío a largo plazo al organismo. Y ese estudio llegó a unas conclusiones no muy exactas, pero sí ponía de manifiesto que a efectos del sistema circulatorio tenía algunos efectos negativos a largo plazo. Pero no era definitorio. No era definitorio porque la biología de cada individuo, de alguna manera, modificaba mucho los resultados. Y no se pudo llegar a unas conclusiones. Como características adicionales, la vigilancia de la salud debe ser documentada. Debe informarse individualmente a los trabajadores y debe ser participada por todas las partes. Fundamentalmente, participada por los miembros, los delegados de prevención. Los comités deben participar en la misma, porque sin ellos muchas veces se hace mucho más complicada. En cuanto a la información individual, nosotros trabajamos, cuando hacemos los reconocimientos médicos, nos gusta que las analíticas sean previas para que el día del reconocimiento médico, lo que es la exploración médica, el médico tenga una pequeña entrevista con el trabajador y le explique las analíticas, porque todo nos pasa a quien nos da las analíticas y, bueno, pues sí, está todo bien. Pero realmente no hacemos un análisis de esos resultados. Debe ser realizada por personal con competencia. Os pongo la imagen del doctor Nick Riviera, de los Simpson, cuya profesionalidad siempre estaba en tela de juicio. Yo, sinceramente, no me he encontrado servicios de vigilancia a la salud donde tengamos dudas sobre el personal médico. Sí es verdad que hemos tenido unos años en los que los servicios de vigilancia a la salud hemos detectado que tenían algunas carencias. La crisis también ha afectado a este sector. Y, bueno, pues los recursos a veces, o el médico tenía que dar cobertura a una cantidad de pacientes que no era la adecuada, ¿no? Y gratuita. Gratuita porque sí se ha dado el caso. No en mi empresa, evidentemente, pero yo he conocido casos en donde los exámenes de salud, de cara para acceder a determinadas empresas, te exigían pasar un reconocimiento médico del cual tú tenías que pagar una determinada cantidad. Yo he conocido algún caso, muy excepcional, pero debemos tener claro que es gratuita, ¿vale? Y dentro de la jornada laboral, que ese es otro dilema que nos encontramos en las empresas, ¿no? Sobre todo las que tenemos un montón de turnos, que los médicos no están las 24 horas disponibles, pero, bueno, siempre existen mecanismos como compensación de horas o modificación de turnos donde podemos encajarnos a cada una de las, de la casuística personal de los turnos, ¿vale? Organización. ¿Cómo lo organizamos? Bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue elaborar un protocolo de actuación, es decir, definir sistemáticamente cómo realizamos la vigilancia de la salud desde que entra un trabajador hasta que se extingue su contrato, pasando, evidentemente, por todas las situaciones que pueda haber entre medio, como puede ser una situación de un reconocimiento médico tras una baja de larga duración, una trabajadora embarazada, es decir, tenemos que hacer extensiva la forma de proceder a todos los centros de trabajo. Generalmente trabajamos con muchas delegaciones y es conveniente que cada uno de ellos conozca cómo debe proceder, porque muchas veces resulta complicado llegar a todos los centros de trabajo y explicarles cuáles deben ser los pasos. Entonces, lo mejor es dejarlo protocolizado por escrito y dicho protocolo, eso sí, debe tener en consideración la normativa de aplicación, que puede ser en general o específica, las notas técnicas a las que se hacía referencia antes, importantes los convenios colectivos de aplicación, donde en algunos se hace referencia a aspectos relacionados con la vigilancia de la salud, la actividad propia del sector, que marca enormemente el cómo establecemos la vigilancia de la salud, y la política de prevención del riesgo de la compañía, evidentemente. Este en concreto es el índice que nosotros utilizamos para gestionar la vigilancia de la salud. Lo que tratamos es de establecer cuáles deben ser los pasos que se deben adoptar en cada una de las situaciones que nos podemos encontrar, desde protección de la maternidad hasta cambios en el puesto de trabajo con motivo de unas limitaciones, etc. Es importante, desde mi experiencia, una comunicación fluida y responsable con los responsables de recursos humanos o coordinadores de PRL, que llamabais anteriormente. Muchas veces se producen cambios en los puestos de trabajo a las personas de los cuales no somos conscientes, y no podemos evaluar los nuevos riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Tenemos que generar mecanismos de tal manera que seamos conocedores en todo momento de qué puesto ocupa cada uno de los trabajadores. Muchas veces nos hemos encontrado determinadas personas que trabajaban en la sección de refrigerado y han pasado a congelado y, evidentemente, los riesgos son distintos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de dónde está cada una de las personas. Y para eso está el protocolo, para cumplir cada uno de los pasos estrictamente y que demos cumplimiento a la vigilancia de la salud. Os he hecho algunas pequeñas pantallazos de cómo trabajamos. Recoger la decisión por parte del trabajador, eso siempre es importante, porque el empresario tiene la obligación de ofrecer a los trabajadores la vigilancia de la salud. Pero ese ofrecimiento tiene que quedar manifiesto en algún sitio. Tiene que quedar manifiesto en algún sitio porque, de alguna manera, ante una posible inspección, tenemos que tener esa justificación. Importante, he hecho un pequeño inciso con el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que sería otro debate también a abrir, por el tema de los… a la hora de pasar nuestros datos a vigilancia de la salud. Los servicios jurídicos os orientarán en relación a las coletillas que debemos incorporar en cada uno de los documentos. Cuando nos encontramos con actos con limitaciones o recomendaciones, muchas veces se quedan en el conocimiento del mero trabajador y del responsable de recursos humanos o coordinador de PRL. Pero para mí es fundamental que el responsable directo de ese trabajador sea conocedor de esa observación, de esa limitación, porque si no, no podrá ponerla en práctica. Muchas veces hemos visto cómo ese desconocimiento por parte del responsable ha hecho que, en alguna ocasión, no se estén respetando esas limitaciones. ¿Cómo lo subsanamos? Hacer firmar un documento al trabajador y al responsable. Al responsable directo, para que sepa que tiene que observar esas limitaciones. Fundamentalmente, pues suelen ser a la hora de coger peso o estar expuesto a determinadas temperaturas. En el caso de los trabajadores especialmente sensibles, Marga antes hablaba de las trabajadoras embarazadas, nosotros hemos generado un mecanismo adicional al que constituye la vigilancia de la salud. Es decir, evidentemente, el embarazo llega un momento en que es manifiesto y que no se puede ocultar, pero nosotros lo que hemos generado a través de este protocolo es un documento formal donde la trabajadora nos exprese con antelación su estado de embarazo. Apuntábamos antes a que se produce una demora desde que hay esa comunicación hasta que se realizan los trámites, se realiza el reconocimiento médico, nos anticipamos. Es decir, damos traslados a los comités, es decir, señores, existen estos cauces de comunicación para que en caso de que se produzca un embarazo empecemos a actuar desde el primer momento. Si es verdad que nuestra actividad, en la que estamos expuestos a temperaturas de hasta menos 25 grados, contraviene muy mucho el embarazo. Entonces, por eso somos un poquito más proactivos. Es decir, en el momento que detectamos que una trabajadora está embarazada, empiezan los mecanismos para que se haga un examen de salud y ver la viabilidad de su continuidad. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Adaptación del puesto de trabajo. Eso que contempla la ley y que, bueno, pues en algún... Yo no sé si alguien ha conseguido adaptar los puestos de trabajo. En alguna ocasión se habrá podido. Yo no soy muy conocedor de esas adaptaciones. Reubicación. No siempre hay un puesto de trabajo libre, ¿no? Como hablamos. Se piensan que es que tenemos puestos de trabajo ahí esperando por si a alguien tenemos que reubicarle, ¿no? No obstante, se contemplan todos los pasos. Se contemplan todos los pasos y, bueno, pues si en vez de trabajar en congelado puede trabajar en refrigerado, se la cambia. Si en vez de coger pesos de 10 kilos, que es en una determinada zona, se puede coger pesos de 3, se reubica. Pero eso no siempre es aplicable, ¿vale? No aptos. Hablábamos antes de los no aptos. Muy pocos casos encontramos. Yo he de decir que me he encontrado con el primer caso este año. Después de... La historia de la empresa en la que trabajo tiene 20 años y es el primero. O sea que de ahí un poco el miedo injustificado que tienen los trabajadores a hacerse el reconocimiento médico. La ineptitud en un examen de salud y la falta de puestos de trabajo alternativos pueden conllevar la extinción del contrato laboral del trabajador. Esto era un tema que quería dar una pincelada porque la jurisprudencia que hay actualmente puede, si el juez así lo estima oportuno, puede determinar que se extinga el contrato de trabajo. Esto es muy poco habitual, la verdad. Lo he querido sacar como una pequeña anécdota porque en nuestra empresa cuando nos hemos visto con este tipo de situaciones, que son casos muy excepcionales, consideramos que lo mejor es siempre llegar a un acuerdo con el trabajador. Es decir, lo primero es la salud del trabajador y vemos que si las condiciones laborales no son aptas para su continuidad, primero intentamos buscar un puesto alternativo, adaptar el puesto, pero hay a veces que no es posible y esta es la mayor parte de las realidades. Entonces, lo que se trata es de llegar a un acuerdo, evidentemente ventajoso para el trabajador, pero porque son situaciones que se dan excepcionalmente y excepcionalmente se pueden llegar a acuerdos excepcionales. Eso es un poco la política que nosotros utilizamos en virtud de la excepcionalidad. Ahora, si empiezan a crecer no aptos, pues evidentemente tendríamos que modificar nuestro proceder. La organización en sí. ¿Cuál es el trabajo diario en relación a los reconocimientos médicos? El establecimiento de un calendario en cuanto a los reconocimientos médicos debe ser consensuado. No desde los servicios de prevención podemos establecer unas fechas determinadas porque tenemos que pensar siempre en la actividad del centro. Intentamos ver cuándo afecta menos a los centros de trabajo, cuándo los servicios de vigilancia de la salud están disponibles y cuándo la representación de los trabajadores también está de acuerdo a la hora de realizarla. Esto que parece trivial, si logras canalizar cada una de las necesidades de cada una de estas partes, suele ser una organización más sencilla. La recogida de aceptaciones y rechazos por escrito dejando un campo abierto a observaciones. Esto, he querido poner una serie de particularidades de la experiencia, ya que todo lo anterior yo creo que ha descrito muy bien lo que es la vigilancia de la salud. Hay que dejar siempre un campo abierto a posibles matizaciones que te pueda hacer el trabajador. Os pongo ejemplos en los que nos hemos encontrado trabajadores con determinadas fobias que en el momento de la analítica se te desploman y se te han dado unos golpes que te han generado un accidente y por tanto ya no es prevención. Ya estamos otra vez con problemas adicionales. Hay gente que puede poner cualquier tipo de observación que pueda ayudar a la vigilancia de la salud a desarrollar su trabajo. Gestión de citas. La gestión de citas es compleja, parece algo trivial, pero también es complejo. La asistencia a centro médico del servicio de prevención, la contratación de unidades móviles, las analíticas previas. Todo eso debes contar siempre con el acuerdo de los centros y la organización que te permita gestionarlo de una forma eficaz. Y lo siguiente que queríamos ver era el tema en esa organización de las unidades móviles a las que antes Marga creo que hacía referencia. Cada vez se está imponiendo más el uso de las unidades móviles por una clara ventaja y es la reducción en los tiempos que utilizan los empleados a la hora de desplazarse a los centros de vigilancia de la salud. Hablábamos antes de que las unidades móviles eran bastante precarias en el pasado, pero actualmente se cuentan con unas unidades que permiten realizar unos reconocimientos médicos en unidades móviles bastante aceptables. Nosotros las utilizamos mucho, las utilizamos por distintos motivos y donde se puede, porque consideramos que dota de una mayor agilidad al centro en la gestión de los reconocimientos médicos y también por petición de los responsables de los centros. Ahora bien, en esa experiencia de utilización de unidades móviles nos ha hecho ver todos aquellos aspectos que hay que tener en consideración y que aquí os he querido manifestar. El análisis de las distintas ubicaciones. ¿Qué nos ha ocurrido en muchas ocasiones? El ubicar una unidad móvil junto a determinados espacios físicos conlleva a que las audiometrías salieran adulteradas. Nos hemos encontrado que en algún momento teníamos la mitad de la plantilla con hipoacusia, lo cual nos generó bastante desasosiego. Es decir, un importante análisis de dónde vamos a ubicar. Gestión de flujos. Las unidades móviles, como no hay una buena gestión, puede ser que entre un trabajador y otro te pasen 10 minutos. Y evidentemente eso al final genera sobrecostes. Posibles incidentes técnicos que suelen tener las unidades móviles. Y adecuación de dichas unidades a los protocolos establecidos. Es decir, determinados reconocimientos médicos no se pueden hacer en las unidades móviles. Hay que ver qué protocolos son de aplicación y ver si es viable el utilizarla. Y al mismo tiempo garantizar un número mínimo. Los servicios de prevención a la hora de alquilar una unidad móvil tienes que garantizar un mínimo para que no te genere unos sobrecostes. Y no te incrementen los costes finales. Ojo con las unidades móviles porque hay alguna serie de restricciones. Os he querido poner un ejemplo, como veréis soy muy de ejemplos, en la cual en el País Vasco se establecen unas limitaciones a la utilización de las unidades móviles. En este caso, los equipos sanitarios móviles complementarios solo podrán utilizarse con carácter excepcional fuera de límite geográfico del servicio de prevención cuando la empresa o centro de trabajo asociado diste del mismo más de 75 y menos de 125 kilómetros. Es decir, tenemos que saber muy bien cuándo podemos utilizar una unidad móvil para la gestión de la vigilancia de la salud. Porque nos podemos encontrar que sea ilegal, evidentemente. ¿El control de la vigilancia de la salud es único y exclusivo del personal interno? No. Antes hemos hecho ya alguna referencia, hacéis alguna pregunta en relación a los ETTs. Como empresa principal, tenemos el deber de garantizar la vigilancia de la salud, pero al mismo tiempo que sea extensiva a los trabajadores que prestan servicio en nuestras instalaciones. Es decir, en el momento en que tú haces una contratación, tú eres responsable subsidiario y lo que entra en tu centro de trabajo es responsabilidad tuya. ETTs, trabajadores autónomos a los que hacéis referencia, contratas externas, la figura de enclaves laborales, que si no la conocéis son trabajadores que presentan alguna minusvalía y que desarrollan actividades dentro de los centros de trabajo adaptadas un poco a las limitaciones de esos trabajadores. No todos los trabajos lo pueden realizar, pero sí hay determinados trabajos que, a pesar de las limitaciones que pueda tener este tipo de personas, pueden desarrollarlo perfectamente. ¿Cómo garantizamos esa vigilancia de la salud? Con la coordinación de actividades empresariales. Es decir, en nuestra compañía tratamos, tratamos, iba a decir garantizamos, pero tratamos de garantizar que cualquier trabajador de empresa externa, trabajador de empresa temporal, en claves laborales fundamentalmente, no accedan si no es con su reconocimiento médico previo. Como digo, somos responsables de subsidiarios de todo lo que ocurre en nuestro centro de trabajo. Entonces, tenemos que garantizar que esas personas también cuentan con un certificado de actitud. Pero no solo verificando si son aptos o no aptos, fundamentalmente en el caso de los ETTs, que realizan actividades análogas a las nuestras, sino además verificando que los protocolos que les son de aplicación a estas personas son homogéneas a las nuestras. Nos hemos encontrado muchas veces peones de ETTs que tenían unos protocolos totalmente ajenos a los que teníamos nosotros como empresa. Entonces, lo que hemos hecho es hablar con esas empresas de trabajo temporal y solicitarles que adecuaran, en virtud de la evaluación que ya les habíamos pasado, esos protocolos médicos. ¿Por qué? Porque se tiende a esa estandarización. Es un peón. Le aplico a estos protocolos. No, nuestra actividad es distinta. Entonces, aplique usted estos protocolos. Esto no siempre es fácil. Medidas adicionales. Ya hemos hablado de algunas medidas adicionales en relación a vida saludable, que decía Guillermo que al fin y al cabo era vigilancia a la salud. Organización de campañas de vacunación frente a la gripe común. Nosotros las establecemos todos los años. También el hecho de que trabajamos en frío nos invita a ello. Campañas periódicas de formación, acuerdos con fisioterapeutas, carteles informativos. En nuestra actividad, el 70% de nuestras bajas está relacionado con trastornos músculos gelécticos. Para que os hagáis una idea. Entonces, para nosotros este es nuestro punto neurálgico donde nos centramos en materia de vigilancia a la salud. Y luego otras campañas de divulgación y promoción de la salud. Como deporte en familia, campañas para dejar de fumar, etc. Hay otras medidas adicionales. Hablábamos antes de la fruta. También el tema de las máquinas de vending, que se está poniendo ahora muy de moda para incorporar. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto en centros de trabajo, en vez de las máquinas de Coca-Cola, naranja, etc. Que eso nos ha puesto algún problema también, el poner máquinas con zumo de naranja natural. Donde se echan sus naranjitas y todos los días tienen su zumo de naranja. Y en situaciones excepcionales, acompañar al trabajador en el proceso de reorientación profesional. Esto es complejo, pero hay momentos en los que la continuidad del trabajador, por la actividad y la penosidad que tenemos, no es viable. Y tenemos trabajadores que tienen determinadas patologías del sistema circulatorio, que contravienen el hecho de que trabaje una cámara a menos 25 grados. Y si no existe esa posibilidad, nosotros tenemos un servicio por el cual reorientamos la actividad del trabajador a un puesto que no le afecte a su salud. Contamos con un listado que no se ve ahí de empresas con las que hemos participado alguna vez para intentar reubicarles cuando les aflora alguna patología. El objetivo es que reduzcamos el absentismo laboral, consigamos unos errores de coste para la compañía y fundamentalmente la mejora en la percepción del trabajador. Es decir, mi empresa vela por mi salud, en ese sentido. Y yo creo que eso es lo más importante, muchas veces. Quería hacer esta presentación en relación a medidas adicionales. Vivimos hace ya algunos años el tema de la gripe A, en donde todas las empresas tuvimos un pánico con el tema de la gripe A. No debemos caer en medidas injustificadas y costosas para la compañía en materia de vigilancia a la salud. Yo escuché las cifras de los costes que había supuesto para algunas empresas, el tema de la gripe A, que si los pomos no se podían tocar, que si el jabón, que si... Supusieron millones de euros para algunas compañías el adoptar medidas que son vigilancia de la salud que no estaban en absoluto justificadas. Si uno se paraba a pensar los muertos que hubo por gripe común en el mundo en ese año y los que hubo por gripe A, pues evidentemente algo no cuadraba. Entonces, con el tema de la vigilancia a la salud también tenemos que ser analíticos y establecer medidas que realmente vayan a tener un impacto sobre la salud de nuestros trabajadores. No he querido extenderme mucho más porque yo creo que las ponencias que ha habido anteriormente han desarrollado muy bien lo que es la vigilancia a la salud y he querido dar unas pinceladas de aspectos más prácticos. Y bueno, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Gracias.